Música Reyes Guzmán Castillo Nació en Santo Domingo un 6 de enero Es locutor, periodista, publicista, productor y conductor de radio y televisión En su trayectoria profesional inició como locutor en HIZ y radio comercial También se ha destacado como locutor comercial En el periódico Hoy fue redactor y luego editor de la sección de espectáculos Desde el 1986 hasta el 2007 Coproductor y conductor de TV Revista de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Canal 4 Desde el 1987 hasta el 2005 Desde el 2005 hasta el 2016 Fue productor y conductor del programa Variedad TV de Cadena de Noticias En la actualidad es productor y conductor del programa Reyes con mucho más variedad en CDN Radio Además de los medios de comunicación, se ha especializado en estudios relacionados al medio ambiente Por lo que ha estudiado cuidado y medio ambiente Quema de neumáticos y efectos al ambiente y a la salud Asimismo, estudió gasto de energía eléctrica y daños al ambiente por correos no deseados En cuanto a su labor a favor del medio ambiente Es presidente de la fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán Realizador de la campaña y del reportaje Cuidemos el Planeta Autor y productor de la canción Grito de Tierra La cual tiene siete versiones con sus videos Conferencista y disertaciones en diversos escenarios del país Como el Auditorio de la Cámara de Cuentas Auditorio de la Universidad Católica Madre y Maestra Feria del Libro Stam Infotep Stand del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia Stand del Despacho de la Primera Dama Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana Auditorio del Zoológico Nacional, entre otros Mi saludo Mi hermano, mi rampa El COVID saludo No, 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 esto del COVID ha dañado todo Inclusive el abrazo al amigo, el abrazo al familiar Todo ha cambiado, todo ha cambiado Así es, bienvenido de verdad Y el agradecimiento nuestro De que nos dé la oportunidad de conocer De Reyes Guzmán Castillo Lo primero es que hay que aclarar muy bien De que Reyes es el nombre Sí, yo nací el día de Reyes y mi padre y mi madre me pusieron Reyes Porque muchas personas entienden que Reyes Guzmán es los dos apellidos Yo recuerdo cuando las compañías de teléfono O la única que existía en ese tiempo Uno tenía que marcar el cero para una llamada al exterior y al interior también Cuando yo tenía que marcar su nombre, Reyes Guzmán Mire, por favor, díame su nombre Yo no tengo tiempo, Reyes es mi nombre Yo nací el día de Reyes Y entonces ahí, bueno, venía ya la aclaración Pero una buena oportunidad, Fabio, de verdad Y gracias por, vamos Bueno, en el caso mío Estoy cumpliendo un sueño Y estoy cumpliendo Uno de los placeres De los inicios de la juventud de uno Escuchando radio Aprendí de quién era Reyes Guzmán En Los Invitados Ay, 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 ay No fue que se me cayó la cédula, como dicen ahora Ay, 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 ay Pero fue una época maravillosa Donde a uno que consumía la música romántica En H y Z A mí no sé Eso no se olvida 1981 De 11 a 12 de la noche Así es ¿Algún fallo ahí? No, 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 no Tiene el dato Tiene el background Y escuché con el perdón Por primera vez A una cantante colombiana Que al día de hoy No he vuelto a buscar La curiosidad no me ha llegado De salir a buscar Dónde está Quién era Porque me quedé solo con ese recuerdo Bueno, ese era un compromiso Que yo tenía De trabajar en H y Z Yo en H y Z Comienzo como técnico de grabación Y con el deseo No, no, yo quiero Nací como con ese deseo De estar en los medios de comunicación Bueno, Dios me dio la oportunidad De entrar al estudio de grabación Y ya, ya Como locutor Bueno, comencé a hablar por un micrófono No me había examinado No tenía el carnet Y fui con ese deseo No había terminado el bachillerato Fui con ese deseo De doña Zayda Que había habido a los batón Que hace falta en este tiempo Y le digo Bueno, doña Zayda Yo no necesito Que usted me dé la oportunidad De hablar De que me den una oportunidad En H y Z Yo estoy en el estudio de grabación Pero yo quiero trabajar Entonces ella me dice Pero, ¿qué edad tú tienes? ¿Tú eres bachiller? No, todavía No, mi hijo ¿Por qué tú no puedes? Bueno, comenzó Me puso una conversación Yo le iba a estar contestando Y bueno, me dio como Un mini examen Me dice Loli Era la secretaria Nunca he olvidado ese nombre Loli Hable una carta a Rey Autorizándolo a hablar Y ahí entonces yo comienzo En H y Z A hablar Luego ya formo ahí Lo que fue Ese horario de la noche Y los invitados Como lo acabas de mencionar Fabio Eso fue un toque de Era un toque de queda Bueno Tenía la La condición de competir En ese momento Con 100 canciones Y un millón del recuerdo Así mejor Que era El fenómeno De la radio Así mejor Entonces yo buscaba Siempre trataba Como un hombre Una mujer A veces Bueno un hombre Dos hombres Pero me gustaba Siempre eso Un hombre Una mujer Una canción de uno Una canción de otro Y buscaba la canción Más bonita de eso Porque para poner música Hay que tener Un sexto sentido Yo siempre ponía La música Con la psicología Esta canción Habla de amor Esta canción Habla de cosas bonitas Le va a gustar al oyente No me iban a quitar La emisora Sí porque es interpretar Al oyente Exactamente No es poner la música Que a uno le gusta No, 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 no De un artista Una canción Que no es conocida En la República Dominicana No tenía sentido Era una canción Que fuera bonita Una canción Que tuviera el impacto Y de verdad Eso fue un toque de queda Fue una Una de mis partes Más bonitas De la radio Mire Y una cosa Esa época En esa etapa De la vida Existían muchos solistas Algo que hoy Como que uno No ve igual Uno siente Que hay un Hay solistas Pero no En la proporción Ni de la dimensión De esa etapa Bueno Solamente En la República Dominicana Muchísimas mujeres Cantando Hombres también A nivel internacional Igual Era una época Más romántica Una época más bonita Fue haciendo La balada Fue funcionándose Entonces A lo que balada Vino entonces Ya un género Más movido Y por la misma música La misma base musical Más movida Le quitaba hasta El romanticismo A las letras Y ya Lo que está sonando En el día de hoy No tengo que decir Bueno Todo tiene su público Sí, sí, claro Todo tiene su público Pero no es tan romántico Como antes No, eso sí Eso sí No porque ya hoy Las expresiones Son mucho más abiertas Sí Y yo creo que Todo se puede en la vida Decir Y hasta hacer Pero tiene límites ¿Por qué? Porque hay una línea Muy fina Que es el no llegar A la vulgaridad Y hay personas Que lamentablemente Inventan algo Bueno, fulana está saliendo Con fulano No, fulana Esta, tal, tal, cosa Y eso Eso es radio No, ni es información No, no, eso no es información Esa es desinformación Esa es desinformación Porque al final El público tiene que poner De su parte El público decir No, yo no voy a escuchar esto No, yo a este no le voy a dar un like No, esto está en YouTube No, no me interesa ver esto Yo creo que el mismo público Tiene que exigir Y rechazar Lo que no le está aportando Absolutamente nada Y aunque siempre se hace el sedazo Y va quedando Lo que realmente va interesando Sí, sí, sí Yo creo que Lo hemos visto En lo largo de la historia Quienes permanecen Y quienes han llegado Simplemente por un momento Por una fiebre Freddy Guzmán Esa historia De la comunicación La fuiste complementando Sí, sí, sí Fíjate que te dije Desde el inicio Que yo comencé Como técnico de grabación Y yo decía No, yo no quiero ser Solamente técnico de grabación Y yo quiero ser locutor Entonces ya Cuando terminé el bachillerato Que ya estaba Directamente en la estación También tenía un sueño Como locutor De grabar comerciales O de trabajar en Radio Mil O Radio Comercial Y trabajé en Radio Comercial Dios me dio esa oportunidad Mira, este muchacho Se portó bien Vamos a darle la oportunidad Y trabajé también En Radio Comercial Pero Ahí digo No, pero que no me quiero quedar Simplemente en esto Déjame estudiar entonces Periodismo Estudié periodismo Me graduo Ahí comienzo ya También con Bueno, ya tengo El periodismo Tengo la locución Digo, no, pero es que No me quiero quedar Solamente el periodismo La locución Déjame estudiar publicidad Y estudié publicidad también Entonces ya Era una forma De aportar más De tener un abanisco Más amplio Para lo que yo quería Desarrollar como comunicador Y los resultados Están ahí Y hoy Fíjate que estamos hablando De esa bonita historia Estamos hablando 40 años Casi de carrera Yo era un niño Éramos Éramos Pero la inquietud Siempre Permite a uno Lograr los objetivos Mirarlo Escúzame Mira Yo que presido Una fundación ecológica Que llama Cuidamos el planeta Mira esta basura ¿Cómo es posible? Mira Entonces estamos hablando De que hay contagios Que hay mosquitos Que hay dengue Que hay una serie De situaciones Que se están dando Con la salud Y el medio ambiente Fíjate la cantidad De basura que hay En pleno Piantini Mira que la izquierda También parte De esa basura También Entonces estamos En Piantini Estamos viendo esto Pero Cuando el planeta Tiene una reacción Cuando viene un ciclón Que ahora van a ser Menos Pero mucho más agresivos Ay Dios mío Lo que Reyes dice La fundación Que vemos el planeta Ay lo que dice La canción de Reyes Un mangrito de tierra Que la tierra Se va a defender Va a reaccionar Esas son de las cosas Que pasan Realmente te has motivado Y no solamente Ha sido una motivación Ya tú has hecho Un ejercicio En concientizar Al dominicano Y al mundo Con respecto A lo del planeta Sí Interesante Esa posición Sobre todo Porque mucha gente A lo abstracto A lo que entiende Que no le toca Tan directo No le hace caso Pero el cambio climático Lo que es la reacción Del planeta Nos está afectando A todo Hay en el mundo Mayor cantidad De enfermedades Por el cambio climático Yo recuerdo Que bueno Relacionando Los inicios De la radio Yo recuerdo Que yo Me encantaba Dar la temperatura La temperatura La temperatura Está en 27 grados La temperatura Está en 22 grados Y ahora mismo Estamos hablando Que la temperatura A esta hora Tiene que estar En 33 32 grados 32 grados La humedad relativa Tiene que estar Bastante alta también Entonces fíjate Cómo esto Por la contaminación Por lo que se le hace Al medio ambiente Estamos viviendo Cuántas personas Mueren en el mundo Cuánto los gobiernos Están gastando En salud Simplemente Por las enfermedades Derivadas del cambio climático Y los fenómenos Los fenómenos Que se están creando Que realmente No controlamos Así es Porque el hombre No tiene dominio Así es Y bueno Fíjate otra allí Otra basura allí Ahí vemos basura Entonces ahí No hay un zafacón Pero hay un negocio Ese negocio Lo abren Parece que A determinadas horas Y la basura Mira aquí la pone Mira por donde la pone Sitio residencial Aquí vemos también A la derecha también Esa por suerte Está ahí un envase Y falta solamente Que el camión De la basura pase Pero que no pase de día Porque entonces Se arma el tapón Y como está el toque de queda Entonces más tarde Van a llegar la gente Y lo van a apresar Simplemente que lo hagan En la noche O tarde O en la madrugada Y así no tener problemas Bueno Mira Rayegumán En esos 80 ¿Quién eran los líderes De las radios? Había muchos Era la era De los locutores No, no, no Y esos DJ Mucho, mucho Bueno Alfredo Benítez No sé si recuerdas De Alfredo Que era de la X Todavía Él se quedó Como el operador De la 91 Y fue un hombre Que en ese momento Era una estrella Bueno Willy Rodríguez Que uno lo escucha En la mañana En la seta Señores Willy Rodríguez fue uno Uno de los mejores De los mejores De los cultores De aquí Musicales Hablamos de Rafi De Olio Hablamos de Nelson Prudy Hablamos de Francis Moya El loco loco Muchísimo Yo como era Niñito Yo tenía que Escucharlo Para yo aprender Porque eso También sucede Con este tiempo De ahora Los que están En los medios De comunicación No quieren escuchar Lo que le llevan tiempo Que de ahí Es una escuela Yo un día Antes de hablar En radio Pero ya estaba En el estudio De grabación Yo escuchaba Radio Universal Yo trabajaba En HZT En el estudio De radio Esa fue la era De Radio Universal Que inclusive El programador De ese entonces Fue Teo Heras Que ahí Oye Ese estilo De Radio Universal Hacían una combinación De canciones En inglés Y la pasaban Al español No, no Lindísimo Lindísimo Y ya cuando entró Héctor José Torres Cuando entró Sandy Almeida La Fuerza La Fuerza Todo eso De los locutores Y yo tenía que Escucharlo Digo De aquí yo voy a aprender Ah, pero mira Ponen el disco Se usaba mucho Poner el disco Entonces la introducción Del disco Que era la parte musical Entonces se le hablaba Encima Se le hablaba encima Entonces yo Lo practicaba primero En el estudio de grabación Lo que yo iba a hacer Bueno, esta noche Voy a hacer esto Ok, mira Hablo tanto aquí Y aquí entra El artista Cantando Y eso Yo aprendí bastante Aprendí bastante De esa generación Una radio Bien bonita Unos tonos Bien bonitos No lo que La alegría Se notaba Yo creo que Realmente nosotros Lo que nos tocó Disfrutar de la era De los ochenta Esa década De los ochenta No solamente Tuvimos la gran calidad Musical En cualquier género Porque en todos Los géneros Fue lo Lo que más se destaca Fíjate como se ha destacado Y todavía suena La música de los ochenta El norteamericano Los merengues De los ochenta La salsa De los ochenta Las baladas De los ochenta Por eso digo Para mí fue La generación Más rica En contenido Musical Y que nos Identificó A todos Pero También El ambiente Involucraba A uno En otros tiempos Más bonitos Más románticos No existía Tanta envidia No existía Tanta maldad No existían Tantas diferencias Entre unos Con otros Se vivía Más tranquilo El vecino Era tu vecino El vecino Era el que pasaba El plato de comida Vecina Mire lo que hizo La vecina Hoy vivimos un poco Más aislados Aunque estamos Más cerca Pero estamos Más aislados Los mismos apartamentos En un condominio A doce familias Pero esas doce familias Rara vez Comparten No Es difícil A veces ni siquiera En un ascensor Se lo tienen Solamente buenos días Pero tan concentrado En otras cosas Digo buenos días Por decir buenos días El celular El celular En las redes sociales Déjame ver que hay Que es la gran crítica Que nos ha acercado Pero también nos ha alejado Sí, muy lamentable Estamos conectados Con el mundo Pero estamos Lejos del mundo Sí, sí, sí Es así Es una realidad Fuiste a la crónica social También Fui a la crónica De espectáculo Fui al espectáculo Cuando Tengo que ser agradecido Siempre Cuando me hablan De estos temas Como yo estaba En el estudio de grabación Ya yo me había graduado De periodismo Pero siempre seguí En HZ Emely Toney Tenía un programa En HZ Yo era el técnico De grabación Ya el periodista También Pero técnico allá Que grababa ese programa Y un día Emely me dice Pero mira Participa conmigo Bundo artístico radial Y ahí comienzo yo Conmigo a hablar De los temas artísticos Bueno Llega un tiempo Que Ya yo estoy En HZ Pero estoy trabajando En radio comercial Y me casé Con una norteamericana Y me fui A la ciudad de Nueva York Y ahí me desconecto Como de todo Pero me fue mal Esa fue una etapa Que te perdiste Sí Pero fue una experiencia Y yo digo Que cuando uno Le saca el provecho De la experiencia Es positivo Porque Dios Desde que yo comencé A trabajar Desde muy niño Me ha dado Me abre una puerta Dejo esta puerta Pero me abre otra Si yo no me voy A la ciudad de Nueva York Ya que yo había Participado con Emily Twenny Emily Twenny Me recomienda Entonces cuando yo Vengo de Nueva York Al año Y Emily Twenny Digo Emily No, no Pero mira Regresa al programa Digo Sí, yo quiero regresar Al programa No quiero regresar Exactamente en HZ Sigo con el programa Pero no como En HZ Si no Ya me habían llamado A Nueva York De Radio Comercial Si vuelve Tiene tu horario Entonces ya yo vengo Para Mundo Artístico Radial Para Radio Comercial Pero Emily me dice Mira, se ha dado Una oportunidad Bien interesante En el periódico Hoy ¿Cuál? Yo voy a dirigir Lo que es galería Lo que es la Galería la dirigía Con Joseph En el Nacional Esa era la revista semanal Sí Pero voy a dirigir temas Que era la parte social Del periódico Hoy Ok Y se necesita una persona En espectáculo Que trabaje con Agustín Martín Te voy a recomendar Y ahí me recomienda Don Agustín Recordado Sí, sí, sí Que Dios lo tenga en gloria Mi maestro Entonces ahí con Habló con Virgilio Alcántara Que era el director Del periódico Virgilio, mire Tengo este muchachito Él tiene unas ideas Muy buenas Va a estar con Agustín Martín Está en las radios Conoce los medios Va a hacer un trabajo Bien interesante Bueno, y entonces Así mismo Yo entro Recuerdo que Virgilio me dice Bueno, tiene una semana De prueba Fue un noviembre Tiene una semana De prueba Yo nunca había escrito En un periódico Pero yo había estudiado En un periódico Y cuando yo entro Bueno, comienzo ahí Le digo a Agustín Martín Mira, tengo esta idea Vamos a hacer una encuesta Sobre esto Tengo esto Hizo Corporán Una rueda de prensa Yo busqué reacciones Al día siguiente De lo que dijo Corporán Bueno, se armó el lío Bueno, un tremendo Un tremendo caso este Y fue algo tan interesante Que Virgilio dice No, no, pero acá Una semana de prueba Nombramoslo seguido Tengo que agradecerle A Agustín Martín Que me abrió la puerta Que era el editor de espectáculo Entonces aprendí bastante Con Agustín Aprendí tanto Que cuando Lamentablemente Él muere A mí me ponen Entonces como editor Entonces desarrollé Duré 21 años El periódico Entre redactor Y entonces editor Y a una carrera Bien consagrada Sí, sí, sí Bien, bien interesante Y hay una historia También Que hay que mencionar La TV Revista TV Revista Ah Una idea de Jorge Rodríguez Adriano Y eso fue interesante Ahí también me llevó Fue Melituén Pues no tengo que hablar De ella Ella me llevó No, no, yo tengo A Reyes Guzmán Para TV Revista Y así como me llevó El periódico Me llevó también Al Canal 4 Y esto Es parte Del camino Que me abrieron Las oportunidades Y que yo Con respeto Con agradecimiento Aproveché Hay que recordar Que hay una sesión Bien interesante Lo vimos en las calles Y eso surgió En TV Revista Todo lo que yo veía En la calle Que lo tengo En las redes sociales Ahora Eso surgió ahí La sesión en ruedas Aquí no se hablaba De vehículos Y una de las primeras Sesiones de vehículos Fue en ruedas Que todavía la tengo En la radio Porque me encanta Hablar de vehículos Soy enfermo Con los vehículos O sea que vamos Ya tuvo sus inicios Sí 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 Nosotros Hoy tenemos La oportunidad De también rodar Y salir a conocer Y a ver Conversando así Como Como realmente Uno lo hace De manera distendida Pero buscando Esos aportes Sabes que Eso es parte De nuestro espacio Buscar personas Que hayan tenido Una trayectoria Y que Hayan podido ir Cosechando triunfos Para que la gente Sepa Que todo en la vida Es un sacrificio Todo es una oportunidad Mucha gente Piensa Que la vida Es más fácil Sobre todo Los descendientes Nuestros Que han ido Muy cómodos Nosotros hemos Acomodado Lo hemos llevado A un plano Que algunas veces Uno se sorprende Cuando ellos tienen Que dar esos pasos Y uno mismo Señores Los pasos de nosotros Fueron retos Y hay que quemar etapas Sí Hay que quemar etapas Y uno enseña Solo a los hijos También Quemen etapas Hay que quemar etapas Esto te da Un valor Bien interesante Para todo lo que es El desarrollo De la vida Hay que quemar etapas Y es lo que realmente Crea la oportunidad Del interés De que tú te intereses Por algo Porque Cuando la vida Es muy cómoda Ese mismo confort Esa zona de confort Como uno dice Hace que se olvide Cuál es el objetivo Final Y yo creo Que en eso Nosotros tenemos Que seguir motivando Y enseñando A que Hay que hacerlo De una u otra manera Siempre con el norte De la disciplina Para mi casa Vamos a ver Cómo has transformado Un espacio En la casa Sí, sí, sí Vamos a cambiar De escenario Bueno Pues nosotros Vamos Al regreso Y la gente El traje Yo mismo El traje ¿Quién me voy a poner? ¿Quién no me voy a poner? Y Déjame mandar A hacer esto Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Bueno Bueno Señores Entrando a la fundación Gracias, gracias Fundación, casa, oficina Esto es de todo Hablando de la fundación ¿Cuál fue la motivación original Para involucrarte tan de lleno? En el programa, cuando yo estaba en la televisión En CDN 37, Variedad TV Todos los días Es una norma que yo tengo De entrar a los principales medios del mundo Y veía Cómo estaba la contaminación Los daños que estaba haciendo la contaminación ambiental Entonces yo hacía ese comentario En el programa Y me quedé con ese deseo Digo, déjame dar un poquito más Que no solamente Que la noticia que yo dé La escuche, la ve en la televisión Sino yo hacer algo más Llegó una premiación de los premios Casano Y la gente, el traje Y yo mismo que el traje ¿Quién me voy a poner? ¿Quién no me voy a poner? Y Dejame mandar a hacer esto Cuidemos el planeta Un botón Y en prevenciones anteriores Me daba cuenta Que iba un público Que quería estar cerca de los artistas Quería estar Si el artista le daba una fotografía Se volvían locos las fotografías Se volvían locos con esto Cuidemos el planeta Y llevé Mandé a hacer unos botones Y la mañana Con el alfiler atrás Y comencé a regalar eso A todos los artistas En la alfombra Arroba Pónteme esto Y se lo ponían Cuidemos el planeta Cuidemos el planeta Cuando termina la premiación Fue en la madrugada Yo llego aquí Y llegué Con esa emoción De la reacción Por el botón Cuidemos el planeta Digo No se puede quedar esto ahí Comienzo a buscar informaciones 15 puntos Cómo podemos Aportar para cuidar El medio ambiente Y entonces yo De Variedad TV Mando entonces A la imprenta Hacer unos folletos Imprímeme Y yo salí a la calle A entregarse Ese volante El volante Entrega volante Entrega volante Y la gente Interesaba por esto Entonces yo Le ponía abajo El logo de Variedad TV Que era la que estaba patrocinando Ese patrocinio Fue tan fuerte Que por la misma emoción De cómo la gente Recibía el botón Recibía el volante Mando así un folleto Vuelto loco la gente Con más temas Hay que reciclar Hay que buscar La mejor manera De aportar De no contaminar El ambiente De quitar el plástico Y entonces Un día me siento Y comienzo a escribir Una canción Que es Grito de Tierra Y esa canción Yo la escribí En media hora Y yo digo Dios me está dando La creatividad Por lo que yo estoy haciendo A favor del medio ambiente A favor del planeta Tierra Y en esa canción Yo hablo Da mi amor No es carbón Da mi amor No es destrucción La tierra va a reaccionar Y una canción Que Mariedad TV Apoyó ahí La parte económica Estudio y grabación Los artistas Se unieron todos La primera versión Que fue Con Iberice Ramos Y Leo Suburbide Que son parejas En una ocasión En una ocasión Entonces estoy A una actividad No era fundación Todavía Y fui a una actividad Dice Watson Escuché una canción tuya Yo quiero que Grabarla Y Pachi hizo Un arreglo De maravilla Y Pachi me dice Mira ve mi casa De la estudio O Pachi vivía Cerca de aquí También que Dios me lo tenga En el cielo Y ve para que estuve Lo de Pachi Otra de las pérdidas Repentinas Así es Porque Vero de juventud Entregado Un buen corazón Siempre tenía una sonrisa Para todos Siempre Eso fue un lunes Ven miércoles A mi casa Aquí está el estudio De grabación Para que estuve Estaba Watson allá Me pone la canción Con arreglo Y todo Dice Watson Dime tú Que viene de las radios Que le falta a la canción Que la grita un poquito más Fue lo único Grita la más Es la tierra Que está llorando Hazte de cuenta Que tú estás llorando Grítame la más Y salió una versión Bellísima Entonces Un día me encuentro Con César Phil Escuché la versión De Boas Escuché la versión De Belice Ajá Yo en salsa No probo Grabar en salsa Joan Minaya Una revista Increíble Reye Mera Yo te tengo la regla Tú no vas a pagar El estudio de grabación Se hizo Grito de tierra En salsa En salsa El grito de tierra Se convirtió Número uno En España Mira Tú mencionaste a Joan Minaya A Joan Minaya Y lo de Joan Minaya Es sorprendente La calidad Incuestionable de él Arreglando Porque la gente Solo lo recuerda Mucha gente En la artillería Siendo el trombonista Sin embargo Hoy por hoy Mantiene Una musicalización Con los Con los merengueros De los 80 Pero me realizo El arreglo Del merengue Ese arreglo De salsa Con César Philo Lo hizo él El arreglo El merengue Con Cherito Que también Cherito canta Grito de tierra Es de él también Y un merengue Óyeme Bueno Bueno Realmente Excepcional Y yo digo ¿Cómo llegó esta canción? Bueno Llegó por YouTube Llegó por internet Llegó por la dominicana Que se la llevó Como la canción Habla Dame amor Los carbón Dame amor Y hablo mucho Dame amor La gente dice Bueno Bueno Los piratas La agarraron También Entonces Ahí comienza Ya reversión El contador De Variedad TV Me dice Mira Papá Ve acá Esto no puede continuar Mira lo que tú Has gastado Cuidando el medio ambiente Pero mira el hoyo Económico Que tiene Variedad TV Bueno Digo No, no Pero espera Tengo un abogado A médico Que me se rey Tiene que llegar Crear la fundación Creamos la fundación Cuidamos el planeta Se registraba En medio ambiente En todas las instituciones Eso tiene un proceso Un protocolo Y ya tenemos En el 2011 Presidiendo la fundación Cuidamos el planeta Aportando Dando Cuidando nuestro planeta Y aprovecho aquí Para pedirle A los seguidores Los previdentes La gente que sigue Tu programa Que cuiden el medio ambiente Nosotros nada más Tenemos un planeta Y yo creo que Somos privilegiados Entonces vamos a cuidarlos Y no contaminarlos No, así es Mire, y la reacción De la gente Desde esos inicios A esta fecha ¿Cómo ha ido evolucionando La conciencia Y realmente La oportunidad Del apoyo? La conciencia 100% Estamos satisfechos Con eso Porque también Otras personas Se han sumado Ya hay una conciencia O hay un interés Para concienciar Ya a nivel Más generalizado Cuando nosotros Comenzábamos Bueno, existían fundaciones Pero lo que nosotros hicimos Yo que tenía El medio de comunicación Lo de nosotros Se proyectaba Mucho más Que otras fundaciones Por la misma Situación del medio Yo les pedí el favor Colócame esta canción Mira este mensaje Y entonces Se amplió mucho más Hay más personas También que se han sumado Y con fundaciones También Están haciendo una labor Bien interesante Yo creo que si no existiera La fundación En este país Pueda casi usar Facundo Sí Han hecho su aporte Porque independientemente De que mucha gente La malinterpretó En sus orígenes Porque pensaron Que era una manera De otro favorecerse Sin embargo La conducta de ustedes Y me refiero a ti Directamente Con tus aportes Y con esos esfuerzos Fuiste dando a entender Que no Que era algo Que te salía En tus sentimientos Que era realmente Una conciencia ciudadana Y una oportunidad De que los demás Se involucren Y puedan hacerlo Y hoy por hoy Ahí están los ejemplos Sigue, sigue Estoy ahí de verdad El grupo de nosotros De la fundación Agradecido de Dios Agradecido de las personas Que cuando nosotros llegamos A presentar la conferencia El interés Que pone la gente Las instituciones Que nos piden Las conferencias Yo he presentado Esa conferencia Varias conferencias Pero una de ellas En la Cámara de Cuentas Los ejecutivos De la Cámara de Cuentas A universidades Bien interesantes De aquí A instituciones Que también Están interesados Creen en nosotros Lo que estamos haciendo Y lo que en sí Enfoca la conferencia No es una conferencia Yo presento la conferencia De una manera amena Si está ese auditorio Y veo que alguien Me coge el celular Yo paro la conferencia Y lo llamo a mi lado Sí, sí Porque eso es una forma De dominar Predominarlo No echando boche Con más personas Hay gente que duerme A muchos En una conferencia No, no Yo la hago tan amena Porque la experiencia En los medios de comunicación Me sirve también Para la conferencia Entonces lo vino El público Entonces Llamo a ver No, yo no estaba viendo El celular Pero vea Que va mejor que aquí En 30 segundos ¿Qué tú aportas Para cuidar el medio ambiente? Improvisan a veces A veces no estaban concentrados Pero la otra persona Que está al lado Ya no me coge el celular Entonces pone la atención Bueno, espérate Tengo miedo escénico El hombre me va a llamar Y así se hace la conferencia De una manera tan Escontánea Tan bonita Que hay un mayor interés Nos la solicitan Ahora con el coronavirus Lamentablemente No podemos salir Ni a un liceo Ni a una institución Ni al interior Porque no se puede Esto es ahora mismo La pandemia Que está Como yo le pido Y lo digo en el programa Le pido a Dios Que ya esto pare Que esto pare Nos están dando una enseñanza Porque estamos ante algo Totalmente desconocido Y que muchas veces Uno dudó Que esto podía llegar Uno había leído La pandemia De 1930 1916 Pero lo que realmente Estamos viviendo Es algo Para todos frustrante Porque hoy Lo que nos hace falta No son los bienes materiales Es lo espiritual Es el cariño Es el abrazo Es el deseo de compartir O sea nos están Haciendo un reto A nuestra propia vida Y al desarrollo Que había tenido La humanidad Por eso Siempre cuando tengo Un medio A la mano Le pido Que usen la mascarilla Que mantengan El distanciamiento Nosotros estamos aquí Mascarilla Aquí Allí Pero Le pedimos eso Entonces hay muchas personas Que están desafiando Yo digo que no están desafiando Las autoridades Están desafiando la vida Están desafiando hasta la muerte Y ahí que viene el peligro Pues hay que tanto contarnos Mira Reyes Con respecto a los elementos De la tierra ¿Cuáles son esos Que tú entiendes Que hay mayor conciencia De nosotros Los humanos El uso de las aguas El tema de la misma tierra En sí Los árboles ¿Cuáles de esos elementos Tú entiendes Que es el que realmente Nosotros más cuidamos Que protegemos Te decía Hace unos segundos Que más personas Se han interesado En hablar de estos temas Y como el mensaje Llega mucho más Hay más personas Que ya conocen De esto A veces la gente No sabía Que era el cambio climático Cambio climático ¿Qué palabrita de moda? Y uno le explica El cambio climático Es esto Entonces hay muchas personas En cualquier lado Y donde yo he ido Hay hasta niños Porque yo le doy Participación a muchos niños Y lo pongo a hablar Y saben de estos temas Ellos son los que realmente Van a ir teniendo Una conducta de preservación Porque le enseñan los padres Porque le enseñan a los padres Yo en una ocasión Presentando una conferencia En la biblioteca Que está la torre delgado La torre delgado La torre delgado La torre delgado El niño Bueno Me echó Como uno dice Para adelante A los papás Cuando yo comencé a hablar De cómo hay que ahorrar agua La sequía Que nosotros tenemos La falta de lluvia Como los millones De galones de agua Que falta Para la casa Y el niño le dijo Tú ves papi Mami Que yo le digo Que si es en la llave Entonces Tú estás seguro Que esa familia Quizá le llamaron la atención Al niño Pero en la casa Cierra No Y a partir de ahí Cambió su conducta Entonces Esto es parte De lo que uno Quiere Que la gente Cambie a favor De Aquí hace falta Que usen menos plástico Menos plástico Que usen aquí Aquí hace falta Que No desperdicien Tantas aguas Aquí hace falta Que la gente Se interese Mucho más En sembrar La gente siembra Pero quiere más sembrar Y hace falta Más todavía Hace falta Que la gente Diga Bueno Si yo voy a una playa Esta playa Es mía Pero yo tengo que Cuidar de esta playa ¿Cómo yo cuido esta playa? No me deje La funda plástica No me deje La cucharita plástica No me deje El teledocito Pero también Y en este proyecto De este año Estamos desarrollando Eso también Señores Hay muchas formas De contaminar La colilla El cigarrillo Yo creo que aquí Los hoteles Los resorts Tienen que enseñar A los turistas Mira viejito Te vamos a dar Esta playa Disfruta Disfruta toda esta belleza Pero la colilla No la deje en la playa Resulta que cuando se deja Es una colilla En la playa Viene el otro Fuma también La tira en la playa Lo mismo que La goma de mascar Se tira ahí Eso es difícil Que el chicle No se degrada No se degrada Es una goma Entonces que sucede Con la colilla El filtro Ya la parte del tabaco Cuando llega Se moja Lo tapa Ok Pero el filtro Tiene unos químicos Y el mismo filtro Dura muchísimo tiempo Para degradarse Y mientras está ahí En el agua Está contaminando Esa zona Y eso le hace daño Al mundo submarino Que los arrecife Que le hace daño A todo A todo Le hace daño La colilla Hemos visto Siempre jornadas De arbolización Pero también Entiendo que La quema de árboles La quema Y tala de árboles Es algo que tenemos Que buscar La manera de controlar No solamente Por autoridades Porque muchas veces Somos muy dados A dejar que sean Las autoridades Que nos impongan Que se puede Y que no se puede hacer Es más la conciencia Si Pero aquí hay Una práctica muy negativa Como lo hay en Brasil También Por sembrar Una yuca Te queman Tantas tareas De tierra Te queman Tantos árboles Y Yo creo que La consecuencia Tiene que ser Más fuerte No me vengas Tú En una ocasión Yo fui abonado Por Fula Por Río de Fula Y en la carretera Allá Llegando al Río Fula Estaba esa montaña Y me llamó Bastante la atención Que De este lado Veo humo Le prendieron fuego Le prendieron fuego En el medio Veo que está sembrado Y entonces En el extremo Hay un señor Con un toro Arango Digo Mira por qué La queman Sembrando El famoso El famoso Sembrarío Que al final Te justifican Que porque están Sembrando alimentos Pueden eliminar El árbol Y no es así No, no, no La naturaleza Es muy sabia La naturaleza Sabe también Que desarrolla En cada ambiente Y que preserva Lo que pasó Lo que pasó En los actrices Lo que pasa Que mucha gente La sacaron De allí No, que yo soy Padre de familia Todos somos Padre de familia Pero esto es un área Que hay que protegerle Esto hay que cuidarlo Las montañas Hay que cuidarlas Aquí Con Aprovechan mucho El verano La temperatura caliente Y no solamente aquí En muchas partes La temperatura caliente Entonces ¿Qué hace? Ah bueno Siempre se dice Que bueno Esto Con la temperatura caliente Es más fácil Que se origine un fuego Y tú sabes Que No sé Tú lo jugaste Cuando pequeño Yo sí Y era que Con el Un cristal De la muerte De la huelga Poniéndolo Con el sol Lo quemamos Un papelito Entonces hay gente Que con una botella O con un cristal Normal Recuerda los fondos verdes Que uno utilizaba Entonces A veces Los tiran ahí Esamente Los rayos del sol Los rayos del sol Bastante fuerte Entonces al lado De una hierba seca Eso es Eso coge fuego Seguido Seguido Esas son prácticas Muy negativas Yo creo que Consecuencias Mano duras Para evitar esto Porque cuando se quema Un árbol Que nunca se quema Uno solo Se queman tareas Y para apagar esto Lo que significa Perder esos árboles Lo que significa El daño a la tierra Y también El humo La contaminación Del mismo árbol Que se está quemando Y la protección A nosotros los humanos Bueno señores Nosotros vamos Pero vamos a comprometer A Reyes Guzmán A que nos hable ahora Sobre esa generación De los 80 En la parte romántica Porque Algo debió quedar De toda esa etapa De la vida Al regreso Fueron Bueno super éxito En la línea El bolero Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Bueno No nos podemos quedar Sin escuchar Sin escuchar Cuáles fueron Esos artistas De la era romántica De los 80 Que permanecieron Y que realmente Se destacaron Cuando tú estabas Poniéndonos Los invitados Ay 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 Bueno Yo recuerdo Un Camilo Sexto Esa canción de Camilo Toda la canción De Camilo Todas Era uno de los artistas Que más me pedía El público Los oyentes Oye mira No que lo puse La otra semana No pero yo llevaba Una lista Para no repetirlo Tan rápido Estaba Camilo Sexto Estaba Dani Dani Manolo Galván Manolo Galván Con el manzano Estaba Luisa María Güell Estaba Mari Trini Estaba En el caso De las mujeres La brasileña La que tú dices Vete mi ciego Se destacó Y en un momento Uno no la identificaba Como brasileña Porque cantaba Muy bien En español Y Vete mi ciego Se conoció En la República Dominicana Gracias a Willy Rodríguez Porque Willy Rodríguez Igual que El que cantaba Que hacía un poco Ríde De los temas Bien pegaditos Que era un hombre Entonces Él también Lo dio a conocer aquí Pero Vete mi ciego Se dio a conocer aquí Por Willy Quien se dio Dio a conocer a Braulio Willy no solamente Quedaba en la radio Que no traía artistas El que tú dices Rolando Geda Rolando Geda Lo de Rolando Geda Fue como aquellos boleros Hay una generación Hay una generación Que nació Producto de esa canción Porque era bastante larga Daba Dice que esa canción Daba para tener amores Y también terminar los amores Se veía el divorcio también Porque Es que el productor De ese Pueblo Rí Fue inteligente Él agarró Los temas Que fueron Bueno Super éxito En la línea del bolero Entonces lo agarraba Y vino este ¿Y este quién es? Bueno Willy Rodríguez también Lo traje Solamente con ese Pueblo Rí Ese hombre llenó Lo que Hoy Lo que era El quinto centenario Sí Sí Era una época bien bonita Una época bien bonita Para el locutor También para el mismo artista ¿Por qué para el artista? Porque el artista Ya no era local Una buena canción Sonaba a nivel mundial Y fíjate que en ese tiempo No estaba la internet Entonces sonaba Por la calidad Sonaba porque la gente Compraba un disco Ya no se compra disco Esos discos se compraban Ese famoso long play El de 33 revoluciones Y había mucho la competencia Entre los artistas No importaba Que sean de una misma localidad Porque yo recuerdo La gente buscando Wilkins En puertorriqueño Pero buscando a Dani Rivera Sí Ya dos estilos Totalmente diferentes Sí, pero Wilkins Era como más rockero Era más moderno Es como yo digo Franco De Vita hoy Es una interpretación Muy diferente A lo que es Ricardo Montanero Porque son estilos Totalmente diferentes Bueno, 80, 90 Sonó también En Manuel En Manuel Que fue Año 81 Exacto Un palo Un palo Un palo Cada disco De Manuel Fue Cada canción Era un palo Y con esto De Manuel Se dio un caso Pecos canvas De Venezuela Fue un fenómeno En esa fecha Yo ando buscando Yo estoy haciendo mi ejercicio También Sí, sí, sí Pero hay Bueno Muchos artistas Dios mío De esa época Y no solamente Vamos a ponerlo En el habla hispana Hispana Sino también Ya cuando entramos A la música norteamericana De los 80 Fíjate que todavía Se habla de eso Todavía Los merengues de los 80 Todavía se ponen Los merengues de los 80 Y tú oías merengues Me encantaban Y los ponía también Porque yo no solamente Me quedaban los invitados Yo antes los invitados Yo ponía música variada Salsa y merengues Y ese era el cierre Sí, los invitados Era el cierre del programa Era el cierre De la fiesta tropical En esa época Para mí existían Dos artistas Anthony Ríos Y Camilo Sexto Sinceramente Yo escuchaba todo Me gustaba la radio Me gustaba La música Siempre me gustó Me llamó la atención Y unos jovencitos Pero Escuchar 100 canciones Y un millón de recuerdos Siempre hacían mi parada Me iba a los invitados A los invitados Nocturnos La gente dice Y ese programa Ahora está ahora Digo Yo siempre he sido nocturno Siempre he tenido La capacidad De irme Tardes de la noche Pero Era una época también Donde Los artistas Eran los dueños Del escenario Porque En Radio Mila Había un programa De 7 a 8 de la noche ¿Cómo era? Pídelo hoy Y escúchelo mañana Pídelo hoy Y escúchelo mañana Que ese programa Como yo me crié En parte con mi abuela Tenía una tía Que ponía todos los días Esa canción Y yo era un niño Y yo decía Porque ese deseo De trabajar Ahí fue saliendo todo eso No, no, no Yo decía Dios mío Yo me imaginaba Yo haciendo ese programa Y yo me gustaría Ser un dialogutor Y yo hacer ese programa Y bueno Era el sueño Radio Mil O Radio Comercial Pero Dios me dio la oportunidad De HIZ y Radio Comercial No Radio Mil Y los domingos Había un especial En HIJB Que eso era Un par de horas también Eran toques de queda Eran toques de queda Y Pero era música romántica Porque lo que yo quiero expresar Es La fuerza que tenía La música romántica En esa fecha Sí Pero también hay un elemento Que se da en todo esto ¿Cuál es? No todas las personas Hasta la familia Tenían un televisor En su casa Tenían un radio Sea La radio era la dueña De lesionado Sea conectado O sea de pila Tenía un radio Pero ya ¿Qué sucede ahora? Se pusieron de moda Los radios grandes ¿Te acuerdas? Los radios consolas Los radios consolas El pico El pico Ella cuando nos daba Pero Pero ¿Qué sucede? No tenía un televisor Era el radio El hombre del campo El hombre de la ciudad La mujer de la ciudad La mujer de cualquier sector De arriba De abajo Clase media Todo el mundo tenía un radio Y se sentaba a escuchar radio Vino entonces Fíjate cómo esto va cambiando De ese radio Es sustituido ya entonces Por la televisión No, no Por para yo escuchar Telemedia de radio Seguía la gente Escuchando radio El programa que quería Los anunciaron Los programas de nosotros Pero también había Se dividía entonces En la familia No, déjame ver Tú oye tu radio Yo veo mi televisión Se dividió la cosa Sí Ahí llegó ya el merengue Ahí llegó la transformación De las orquestas Ya el El presentar la figura Sí Y ahí todo Todo fue cambiando Todo fue cambiando Fue cambiando Y lamentablemente Uno tiene que Montarse en ese cambio Si no se queda Atrasado Hoy ¿Qué podemos cambiar nosotros? Bueno Yo le cambiaré La parte musical O a nivel general Yo quiero cambiar Antes de lo musical Yo quiero cambiar Y de los medios de comunicación Yo quiero cambiar La violencia por amor Yo quiero cambiar En este tiempo De coronavirus Lo que es Esa falta de respeto A la muerte Y a la vida A que sea un amor A sí mismo Yo quisiera cambiar eso Yo quisiera cambiar Lo que es la envidia De muchas personas Por lo que es también La comprensión de los demás Y luego Ya en la parte Ya de lo que son Los medios de comunicación Me gustaría cambiar La vulgaridad Sacar la vulgaridad De los medios de comunicación Que se puede ser jocoso Se puede ser expresivo Pero también Se tiene que respetar Al televidente Al oyente Al invitado Y también a sí mismo Porque no hay que ser aburrido Para eso Pero usted ha fijado Fabio Una cosa Que a lo mismo Presentadores De un programa Le dan hasta galletas ¿En qué tiempo De nosotros Sucedió eso? No proban acá No, no Tú verás Le voy a preguntar Esto O lo voy a insultar Esto Y ahí que le mete Una galleta Un presentador El insulto No vende No, no Y ese pasajero Están ganando Light ahora Por eso pasajero No, no Eso es pasajero Están ganando Light Pero están perdiendo Que Están pidiendo Su respeto La imagen El recuerdo Porque eso Lo que va a permanecer No, pero vamos a recordar ¿Tú viste la galleta Que le dieron a fulano? Sí, por eso ¿Tú viste lo que fulana Le hizo a fulana? No, no, no En el tiempo de nosotros No En el tiempo de nosotros Es esto Lo que tú has hecho Fabio Yo escuchaba a los invitados Cuando Me llamaron Me llamaron Una entrevista Que los invitados Dios mío Que oyente Que fue Que ese Porque hace mucho Que yo dejé la radio Y hace mucho Que yo hice ese programa Pero Se hizo un programa bonito Y era tan bonito El programa Fíjate Yo hablaba poco Y yo tenía muchas cosas escritas Yo tenía muchas cosas escritas Después me las Porque yo no iba a hablar Señores José José Y esta canción No Era un programa Totalmente diferente Se hablaba poco Y se hablaba bonito Y lo que yo decía Tenía sentido Porque era algo romántico Y eso le dio una pegada Increíble No, te digo No permaneció Y a mí mismo Me marcó Y en una etapa Vuelvo y te digo Donde uno veía tantas cosas Recuerdo Los versos de Dimes En la radio También En esa etapa También O sea que realmente La comunicación Es una enseñanza Y es lo que mucha gente No comprende Que esa Ese niño Que está viendo O escuchando También va aprendiendo Y se va motivando Y yo creo que a eso Que nosotros tenemos Que seguir apostando Vamos a darle algo De jocosidad a esto Dale Cuando yo Hacía los invitados Un día yo voy Cuando ya tenía Mi calcachita Mi primer carrito Yo voy a un hotel Que eran pocos Y yo Una cerveza Y la cuenta Reyes Guzmán Eres tú Te identificaron Por la voz Digo Ay Dios mío Bueno Todo ese Todo Eso que yo había Pensado Me bloqueó Oye Me conocieron Un placer Porque el secreto De la parte del éxito Y esa cerveza Esa ceniza Así Dios mío Reyes Guzmán Lo que tú quieras Digo No, no, no Hay que irse Hay que irse Y no te llegó A pasar Las famosas llamadas Del atractivo De que Alguien interesado En conocer A Reyes Guzmán Yo puedo escribir Diez libros Diez libros Yo puedo escribir De anero A mí me pasaron Muchísimas cosas Porque vivieron Un niño Yo era No tenía Hablaba Pero yo era Muy jovencito Y tú era De lo que te Decía Que iba vestido De una manera Para que se Saber primero Quién era Que te estaba llamando No, en lo primero No Después que me pasaron Diez Y digo No, no, no Espera Ya no me vas a coger Tengo que ver Lo que es Tengo que ver Lo primero A mí me llaman Pero eso era Yo tenía diario Yo entraba Hasta las doce De la noche Y bueno Y de temprano El que me escuchaba Con el merengue Y con la salsa Con la música norteamericana Por el que se quedaba Con los invitados También Yo tenía Ollentes De todas las clases Y sucede Que a mí Un día Me llama Una muchacha Mira Yo te escucho Mira Tú hablas bonito Tú eres Que te Que lo otro Bueno Y ella Me imagina No rellejo Pero yo era Flaquito No me imagina Que yo era Flaquito Y entonces Un día Ya Después de nosotros Dos meses Celándonos Eran unos amores Pero oye ¿Qué tú hiciste hoy? ¿Qué pasó Que tú no me llamaste? Pero sin conocerla Y cuando ya Yo le digo Mira Yo no puedo ir Ven Y la mujer Se motiva A ir a la emisora A Chiseta Y bueno Yo hablé con el policía Que siempre estaba ahí En el conde En el edificio Copelo En la entrada Y el vigilante Déjame entrar Viene una mujer Y cuando la mujer Se para en el cristal Ahí Había como un lobby En Chiseta La cabina estaba aquí Había un lobby Y ahí había un radio Siempre con la emisora puesta Por si se iba la luz Una Uno va a escuchar Y esa señora Cuando Oye lo que está saliendo En la radio Y me ve en cabina Solamente abrió el cristal Y tú eres Reyes Guzmán Con un toro Porque Ella después me lo dijo Reyes Por tu voz Yo te imaginé Un tipo alto Un tipo fuerte Un tipo hermoso Unos bigotes Y yo era De teñito Jabaito Pelito malo Flaquito Una decepción No, no, no Se frustró La pobre mujer Bueno De verdad Reyes Guzmán Te agradezco Oye a ti Esta oportunidad De recordar Y de también Nosotros poder decir Que en la vida Los sacrificios Van dejando resultados Nosotros Seguimos Tratando de Escuchar Y de aprender Y sobre todo De que personas como tú Se puedan seguir involucrando En el sistema De lo que es La preservación Del medio ambiente Yo creo que El ecosistema Realmente Necesita y requiere De personas Con la capacidad El conocimiento Y la oportunidad De expresarlo ¿Para qué? Para que la gente Lo pueda comprender Y sepan los grandes valores Que realmente debemos tener Muchas gracias De verdad Y a todo el equipo Y lo que queremos Esto Que sea el trabajo Que Reyes Guzmán Hace en CDN Radio Con un programa De una variedad Como lo que es La labor Que realizamos La Fundación Cuidado El Planeta Es de aporte Hicimos radio De aporte musical De aporte De respeto A los oyentes Y hacemos radio Ahora de aporte A la sociedad Con todo lo que es Una buena información Y en la Fundación También hacemos aportes No solamente Por este país Sino por el planeta Tierra Gracias Juan Bueno Gracias a ti Y a ustedes Vamos 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 Gracias por ver el video.